Y si antes os preguntabais qué va a hacer ahora Rivera, hay que preguntarse también a qué se va a dedicar Girauta. Yo lo tengo claro, a la música. Igual que sus votantes se han ido a Vox, Girauta está a un paso de ir a la voz. Así le cantaba Sánchez desde su casa este fin de semana. Dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas, para la libertad. Sangro lucho. Ya lo veis, Girauta no ha entrado en el Congreso, se ha ido, pero con este temazo entra en la cabeza de todos los españoles y también en la lista de los 40 principales. Aunque le doy un consejo, señor Girauta, pásese al reggaetón. La canción protesta tiene aún menos seguidores que Ciudadanos ahora mismo.